Bueno, el tránsito de la semana quisiera aprovecharlo ya que estamos en una conjunción partil. ¿Qué se llama partil? Esto es cercano, combustión, pero partil es cuando están así, uno frente al otro, o uno en conjunción con el otro, y estamos hablando en este caso de Marte y Urano. Como Marte es más rápido que Urano, Marte a la vuelta alrededor del Sol cada dos años y Urano en 84, quisiera decirle a cada signo cómo aprovechar esa conjunción, Marte la velocidad y Urano la independencia. Oiga, pero están en Tauro, que frena, que rumia, que los encierra. Entonces, como Marte y Urano se están alejando de Aries y Marte rige a Aries, pues es una buena época para buscar en ustedes la calma, el relajamiento, el control de sus ambiciones, salir de la tensión financiera y emocional. Eso es muy bueno. Como está en Tauro, literalmente, ustedes los Tauro, teniendo a Marte y a Urano, Urano la mente superior, Marte la velocidad, pues sepan comunicar toda esa clase de inquietudes, las que tengan ustedes, a los demás, buscando la armonía con sus seres queridos y ser más felices y optimistas, dejar de rumiar tanto. Próximamente, Marte también va a entrar a Géminis y hace la conjunción con Júpiter, de la que hablaremos después. Pero como Marte ya va a entrar ahí, entonces es un momento, pues, digamos, para sentirse mejor física y emocionalmente. Como que racionalmente las personas Géminis tienen ahora más velocidad de pensamiento. O sea, que busquen su bienestar y es de los demás estando también atentos a toda clase de encuentros financieros, amorosos, sociales, familiares. Eso es muy de Géminis, ¿no? A cáncer le conviene mucho la unión de Marte y Urano, porque como están en Tauro, que es tierra, favorece a cáncer. O sea, que algo se les tiene que estar, personas tienen que estar llegando ahora a su vida con ideas que pueden influir más sobre sus temas sociales, digámoslo así, porque cáncer es un signo más familiar. De modo que busquen sus escantos personales y muéstrenlos para así atraer a otros. Y también, de cierta manera, como Tauro rige el cuero, pues si quieren hacerse algún arreglo o comprar vestuario, lo pueden hacer. Ahora, esa confusión con Leo hace una cuadratura, pero sepan que, digamos que la cuadratura es cambiando de dirección. O sea, que dejen atrás como una etapa de demostrarse a los demás y muéstrense de otra manera, porque Marte es ya, 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 ya. Y Urano, hace rato que, mientras Marte están dando Urano, llegó allá hace tiempo. De modo que son sus actitudes como la vestimenta que ustedes tienen que mostrar a los demás. A Virgo lo favorece, y bastante, teniendo ahora la luna negra encima, porque Tauro es tierra y Virgo también es tierra. Entonces, ustedes tienen que rodearse ahora, aprovechando esa función de armonía, sensibilidad, de belleza. Reúnanse con los demás, asistan a fiestas o encuentros culturales. Virgo es un signo eficiente y de mucho trabajo. Por eso les estoy diciendo que con Urano y Marte salgan un poco de la rutina y salgan de la sociedad también. Porque Marta y Tauro con Libra, digamos que el aroma de su propia vida, ahora como que encuentra gente que atraen ustedes a su existencia. ¿Qué es el aroma de su propia vida? La forma de mostrarse ustedes ante los demás. Porque es que Libra rige las flores. Y si ustedes son la flor, bueno, también es favorable para todo lo que tenga que ver con inversiones, desarrollar éxitos por el arte, la música, la culinaria. Marte y Urano se oponen a escorpión. Y ahora tenemos la luna en escorpión. De modo que aumenten la energía vital, siéntanse con deseos de hacer muchas cosas para gastar bien su energía. Virgoricen también su mente y el espíritu emprendedor siendo más corajudos, que eso es muy de escorpión, ¿no? Pero también con Urano que rige las comunidades siendo más generoso. Marte y Urano con Sagitario es una muy buena época para ustedes guiar a otras personas. De modo que prueben con los demás sus propias fuerzas, sean audaces y competentes y no dependan tanto de otras personas. La flecha tiene que seguir moviendo. De modo que Marte y Urano con Capricornio, muy bueno para llegar a la cima de lo que se estén proponiendo. Y con Acuario para ser líderes de las comunidades. Y con Pisces definitivamente para cerrarle la puerta a mucha gente o dejarlos que se vayan. Y ustedes no se vayan que ya regreso. Estamos bien.